Le confieso lo que estoy sintiendo Dentro de mi pecho un sublime amor Por usted señora es de todo hermosa Una bella dama es mi adoración Así se lo dije con mucho cariño Debido respeto y me respondió Que soy hombre amable como caballero Atento y gentil Y en eso quedo Sin embargo la sigo queriendo La sigo adorando Siempre le amaré De mi alma no puedo apartarla No puedo olvidarla y así viviré De faz tan bonita Sus ojos divinos Y luce más linda Que un capullo en flor Anhelo por eso Probar el sabor Libar de sus besos La miel de su amor Le agradezco que me haya escuchado Que me haya brindado Toda su atención En mi alma siento la ternura La enorme bondad De su corazón De faz tan bonita De faz tan bonita Sus ojos divinos Y luce más linda Y luce más linda Que un capullo en flor Anhelo por eso Probar el sabor Libar de sus besos La miel de su amor Libar de sus besos La miel de su amor La miel de su amor